Transformación digital, cultura jurídica y análisis económico del derecho. Es el tema que les voy a presentar en el marco de esta actividad, Análisis económico del derecho, una mirada al panorama venezolano llevada a cabo por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Pues me voy a permitir alterar el orden de los temas, Ergo, cambiaré también el título, se va a llamar Cultura Jurídica, Transformación Digital y Análisis Económico del Derecho. Lo cual voy a desarrollar a través de esta agenda. Primero hablaremos de unas reflexiones iniciales que yo creo que son necesarias y unas recomendaciones. Cultura Jurídica es el tema que seguirá. Luego hablaremos de la transformación digital para posteriormente pasar a consideraciones sobre análisis económico del derecho para concluir con algunas reflexiones finales. Empecemos entonces por las reflexiones iniciales y recomendaciones. Y como suelo hacer en muchas de las charlas que participo, viene la recomendación en que tengamos pensamiento crítico e incluso escéptico. Apelar a la mayéutica y como la película esta que sabíamos en qué consistía, pero era el final, nos atrevamos a tomarnos esa pastilla roja para ver muchas cosas desde otra manera. Entonces, nuevamente, sean escépticos incluso de todo lo que yo diga, abramos la mente para estas nuevas maneras de acercarnos al pensamiento jurídico. Me gusta hacer uso de este mapa que está aquí porque es interesante. Esto era un mapa que lo hizo este señor, Paolo Dal Pozo Toscanelli, un mapa mundi en el cual no existía, no se tenía conocimiento de la existencia del continente americano. Pues sí, existía un mapa, sabíamos que la tierra era redonda, pero no aparecía reflejado el mapa allí, la extensión de tierra. Y eso llega a la reflexión de este autor de que el mapa no es el territorio. Y a veces nos dedicamos a estudiar el mapa y no el territorio del cual fue tomado en cuenta. Es decir, estamos atendiendo a una representación y no al territorio en sí. Y muchas de esas cosas ocurren con el derecho. Nos aplicamos a estudiar la ley, el producto político de los estados, como lo es la legislación, y nos olvidamos de cuál era el territorio del cual surgió esa representación, en este caso legislativa normativa. Y viene también a la reflexión de Mark I. Cohen de por qué el derecho es tan lento para adoptar el uso de los datos. Es un trabajo bien interesante al cual recomiendo su lectura. Hechas estas recomendaciones, nuevamente para abordar estos temas de manera absolutamente crítica, incluso hasta escéptica, vamos a pasar al tema de qué entendemos por cultura jurídica y por qué la pongo yo de primero. Porque cultura jurídica pudiéramos, sin entrar en mayores detalles, señalar que es la apreciación general, el conocimiento general, nuestro parecer de qué es la ley, qué es el sistema normativo, cuáles son sus agentes, el legislador, el abogado, el policía, el juez. Y eso podemos verlo desde tiempos incluso primitivos, ¿no? Cuando la ley era el más fuerte. Por supuesto, eso ha ido evolucionando para tener, digamos, la idea de la norma y la legislación como algo más preparado. Hasta llegar momentos de la cultura y de la humanidad que tenemos, por ejemplo, el tema de la polis, ¿no? La polis como esa agrupación, como esa sociedad de la cual dicta, emana o reconoce las normas que nos van a regir. Y qué decir, creo que todos los que estamos aquí presentes, que seamos abogados, reconocemos la importancia para el pensamiento y la cultura jurídica de lo que era el código de Hammurabi. Vamos a tomar mucha atención de esto porque veamos que el código Hammurabi, y luego lo vamos a mencionar, es del año 1755 antes de Cristo, antes de la era común. Y estaba escrito con estas escrituras cuneiformes y estas fórmulas, les recomiendo bajarlo porque es interesante leer el contenido del código de Hammurabi. Pero es que en la idea, también en nuestro pensamiento jurídico hemos ido avanzando y tenemos, por ejemplo, la idea del mandato divino que se llega al hombre, al humano, y eso lo tenemos como sistemas normativos o como ley, y qué decir del código napoleónico. Entonces son hechos que van alimentando esa idea de cultura general, de cultura jurídica en específico. Pero entonces pudiéramos hablar de el derecho como ciencia. Realmente el derecho será una ciencia, como otras ciencias duras. O habrá gente que dirá, bueno, es una pseudociencia. O es a lo mejor una creencia supersticiosa, una superstición en el derecho. Hay quienes me han dicho, no, Roberto, no puedes decir que es una superstición, en todo caso fetichismo. Pero bueno, veamos la definición de superstición. Fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. ¿Es que acaso no puede pasar que tengamos esa creencia desmedida sobre la idea de legislación? Aquí yo voy a hacer dos afirmaciones bien interesantes de las que están aquí, que es la distancia de la Tierra al Sol o el tiempo exacto que dura la Tierra, dándole la vuelta al Sol, o más recientemente la distancia entre la Tierra y el planeta Marte. Cosa que no es menor, porque atreverse a hacer ese cuestionamiento, y más aún, como una afirmación, fue lo que le valió a un señor como Giordano Bruno su vida. Es decir, ir con algo que hoy en día científicamente está comprobado contra la imposición de la gente de autoridad de esa época, le costó que le abrieran un procedimiento que a su vez lo llevó a la muerte. Igual suerte en cuanto a la persecución que sufrió Galileo Galilei, no obstante, logró salirse a salvo de esa acusación final de la pena de muerte. Ambos casos llevados por Roberto Belarmino como, digamos, acusador. ¿Por qué eso es importante? Porque estamos hablando de algo que es propio de nuestra cultura jurídica, que es el proceso y el proceso judicial. Y es que el proceso judicial de nosotros tiene muchísimos antecedentes de los procedimientos inquisitoriales, que simplemente oponían una verdad independientemente que científicamente no se corresponde a ella. ¿Qué decir de instituciones o textos que fijaban el procedimiento, como la Constitutio Criminalis Carolina o el Martillo de las Brujas, de los cuales de ahí surgen muchas de las instituciones y muchas de las maneras como hoy llevamos nuestros juicios? ¡Creamoslo o no! Es decir, un oscurantismo respecto de esto, una creencia ciega totalmente a forma de dogma. En tal sentido, fueron llevados múltiples juicios en la Inquisición, para lo cual me gustaría recomendarles esta película, el último duelo, basada en un caso real en la cual fue un juicio llevado por combate. Ese fue el último juicio llevado por combate en la Francia medieval. Entonces vemos que el derecho procesal medieval, y pudiéramos decir, ¡guau! ¡Qué atrasada estaba esa gente que se llevaba, digamos, los juicios y las pruebas eran por ordalías o por juramento o por combate! ¿Y qué nos hace a nosotros afirmar que hoy en día estamos en superior posición, cuando a lo mejor ellos estaban tan convencidos que no tenían otra manera de ver la manera de llevar los juicios? Igual pudiéramos decir nosotros, ¿por qué tanta soberbia en pensar de que la cultura jurídica que hoy llevamos es el zenith del pensamiento humano? Bueno, quedándonos un poco a los fines de las reflexiones de la cultura jurídica del proceso, vemos que luego pasamos a por juicio por jurado, que todavía en muchos lugares se lleva, por jueces profesionales, como muchos lugares llevamos, con árbitros, medios alternativos a resolución de conflictos, terceros especializados, pero ya estamos llegando a nuevas maneras de entender el proceso como parte de la cultura jurídica, como lo son justicia descentralizada, contratos inteligentes e inteligencia artificial aplicada a los procesos judiciales. Eso me ha llevado en ocasiones a afirmar en algunos procedimientos, en algunas exposiciones, que a veces tenemos el proceso judicial como una farsa y debemos superar esa idea de farsa. Incluso tenemos afirmaciones que se ven en campos procesales como que, bueno, una cosa es la verdad material y otra cosa es la verdad verdadera, la verdad diferente a la procesal, cuando no es otra cosa gravísima como ocurría en la Edad Media, peor o casi similar a las ordalías, pero en pleno siglo XXI. Recuerdan que hablé de Roberto Belarmino. Bueno, mire, los expedientes como él los lleva no son muy distintos a los representados hoy en día. Nuevamente, son representaciones. Muchos de nuestros estados pensamos que atender el Poder Judicial sería llevar a todo esto digital, cuando lo que estaríamos haciendo no es otra cosa que manteniendo nuestro pensamiento, nuestra cultura jurídica absolutamente de manera tribal, pero con tecnología. Ya vamos a hablar de cómo las revoluciones, como en el caso de esta, la inglesa, la americana, la francesa, la mexicana, la rusa, la china, la cubana y en el caso específico de Venezuela, venezolana, tienen efecto en lo que entendemos por la cultura jurídica. En este caso, vamos a ver que la cultura jurídica venezolana lo que ha hecho es afirmarse en instituciones absolutamente tribales y primitivas cuando vemos que hemos avanzado en muchos lugares. Una afirmación importante que hacer aquí es que donde existe sociedad, existe derecho. Más allá de que ese derecho sea proveniente del producto político de los estados, como lo es la legislación. Nuevamente, como les decía, si nos quedamos nada más en la tecnología y no cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a tener pensamiento y cultura jurídica totalmente primitiva y atrasada, pero con tecnología. Vamos a pasar entonces a este segundo bloque, que sería ¿qué entendemos por la transformación digital? ¿Y has escuchado alguna vez de lo que sería la cuarta revolución industrial? ¿De verdad estamos en una revolución industrial? Recordemos que cuando salen las revoluciones, tenemos estas, que son creadas, digamos, por el hombre, de manera, digamos, intencional, etcétera. Pero las que nos llaman la atención son estas revoluciones que ocurrieron de manera espontánea en la humanidad. La del paleolítico, en la cual, de ser nómadas, pasamos a adaptar de manera más sedentaria y, por supuesto, las herramientas y las tecnologías que nos permitieron la agricultura, la cría, etcétera. Luego vino más adelante, con el tiempo, la revolución comercial, lo que era dominar los mares, el comercio. Muchas de las instituciones, como tenemos hoy en día, de las compañías, de los títulos valores, de la banca, del seguro, viene de esta revolución comercial. Y qué decir, por supuesto, de la revolución industrial. Y nuevamente, ¿has escuchado lo que es la cuarta revolución industrial? Pues se ha dicho que la revolución industrial tiene como cuatro fases. La primera, la que viene con la mecanización y el motor a vapor, luego la producción en masa y la electricidad, una tercera revolución industrial, como lo sería la automatización y la computación, y sería entonces la cuarta revolución industrial, esta que viene con el Internet. Pero es que en realidad estamos hablando de una revolución industrial o pudiéramos hablar de una revolución digital, que es lo que yo más me voy hacia esa parte, ¿no? De que no estamos en una cuarta revolución industrial, porque sería meternos en el mismo paquete con lo que es la máquina de vapor. Yo creo que ya tenemos instrumentos y tenemos situaciones y fenómenos totalmente nuevos y distinguidos a lo que era la edad industrial, propios de la edad digital. Estamos en una era donde hay digitalización, cibernética, Internet, metaversos, redes descentralizadas, computación en la nube, contratos inteligentes, blockchain. ¿Y qué decir? Es decir, entonces, ¿nos quedamos en la idea de estar enmarcados en una era industrial o nos atrevemos a pensar que estamos en otra era absolutamente distinta, que sería la de la revolución digital? Y uno de los elementos más importantes de la revolución digital, que pudiéramos ahondar en otra sesión sobre esto, el famoso Web3 o el Internet de tercera generación, en la cual no solamente la conectividad, sino con la era de blockchain y bitcoin, etcétera, tenemos que es descentralizada. Y la ventaja es que es verificable por todas las personas, es decir, es transparente. Todo el mundo, todo el planeta puede verificar lo que ocurre en esa red. Y se llama la, y es importante tenerlo presente, la web, el Internet de la propiedad. Y la propiedad porque tenemos derechos sobre esa información que está allí. Y eso nos hace pensar, como vamos a ver, cambiar, repensar, replantear cómo nos acercamos a la idea de propiedad. La propiedad digital, igual como estamos hablando del mapa, no puede ser una representación de otras ideas que tenemos de la propiedad, sino que lo mejor es una nueva manera de cómo entendemos la propiedad. También en estas reflexiones que estamos haciendo de lo que es la era de la transformación digital, aparece recientemente, para todos, pero ya tiene unos años dando vuelta, el tema de la inteligencia artificial, que se ha puesto incluso y resistente. Los sectores, como el caso jurídico, la ven como una infamia. Bueno, entonces la inteligencia artificial va a sustituir nuestros trabajos, en especial la de los abogados. ¿Será que los tribunales van a dejar de juzgar y lo va a hacer una computadora, lo va a hacer una inteligencia artificial, un robot? Eso lo hemos estado escuchando recientemente. Incluso tenemos aquellas aproximaciones de serios señalamientos que se le han hecho a profesionales del derecho en materia procesal, en juicios, en los Estados Unidos hay un par de ejemplos de eso, que haciendo uso de ChatGPT no eran ciertas esas citas que aparecían allí, producto de la inteligencia artificial, pero les digo algo, esto irá mejorando. Y negarlo en nada ayuda a entender que estas son nuevas realidades, por supuesto que nos presenta nuevos retos. Entre ellos, esto que está aquí, no sé si lo habían escuchado alguna vez, lo que llaman los slops. ¿Qué son los slops? Bueno, les comento algo. La inteligencia artificial, así como tiene producto, que puede ser texto, también tenía de imágenes. Y uno de los errores que se cometían con esta era que en las manos, cuando tú les decías que te hiciera algún dibujo o alguna creación, le ponían dos dedos, cuatro dedos, seis dedos. Y esos slops también se producen cuando tú pides un texto, es decir, generas lo que se llama una vasofia digital. Sesgos no tiene una información fidedigna, tiene mucha, mucha basura, sesgos digitales. Eso se irá corrigiendo, pero lo que no podemos es negar de que esto es una realidad que irá avanzando y tenemos que convivir con ella. Por supuesto, con los riesgos, como les dije en la primera presentación, en la primera de las láminas, tenemos que ser muy críticos y más en estas tecnologías. No significa no utilizarlas, sino aproximarse a ellas, entendiendo que hay muchos slops que vienen. Y también hemos tenido unos cuantos slops humanos y tradicionales en materia judicial. Muchas son de los aspectos que van a cambiar sobre la idea que tenemos de derecho y nuestra cultura jurídica. Entre ellas, ¿qué entendemos por desregulación? ¿O es que todo tiene que venir regulado por sistemas normativos legislados? ¿Es que acaso no puede haber un nuevo sistema de fuentes? Así como fuentes del derecho internacional y comercial eran a costumbre, vamos a tener en la era digital, y esos son los retos que se nos presentan, nuevas fuentes del derecho. Como por ejemplo, yo sé que no dará tiempo de desarrollarlo aquí, un derecho bifurcable, o la deslegislación o situaciones, fenómenos que son alegales. No es que no se rijan por un sistema normativo, pero esos sistemas normativos no van a ser legislados, entendiendo este producto político de los estados. Nuevamente, son muchos los retos que nos corresponde a nosotros como juristas enfrentarlos en estos momentos de realidad de la transformación digital. Estamos en una revolución digital, una nueva revolución. Sociedades algorítmicas, gobernanza policéntrica, adaptabilidad de la noción de derechos y la cultura jurídicas, y los cambios de la cultura digital, porque la cultura digital también cambia. Tenemos nuevas realidades como lo son las sociedades y comunidades que están on o off-chain, on o offline. La sincronicidad, la presencialidad, esto que está ocurriendo, yo explicándoles a ustedes, no significa acaso que yo no estoy exponiendo estas reflexiones y las están captando de manera primero directa, pero luego asíncrona porque quedarán las redes. Esas son realidades que forman parte de estas reflexiones. Una de ellas es cómo entender cómo funciona la criptografía, la inteligencia artificial, vinculadas con el proceso judicial. Y hay procesos y hay principios y hay máximas que estudiosos de la materia de ciencia de la computación y criptografía presentan. Entre ellas es la seguridad de la oscuridad. La inteligencia artificial y los algoritmos no pueden ser una caja vacía, una caja negra, que no se sepa lo que está pasando. Incluso esa va a ser la nueva fórmula o la nueva manera de entender la motivación de las decisiones judiciales. Nuevamente, y me gusta hacer uso de este gráfico, la transformación digital no es la adopción de tecnología para seguir haciendo lo mismo, pero en espacios digitales, sino todo un cambio de mentalidad y de cultura, porque si no vamos a tener la mentalidad absolutamente primitiva y tribal, pero con tecnologías. Esto nos lleva entonces a analizar qué es eso del análisis económico del derecho, que es lo que en definitiva nos trae aquí, no sin antes haber hecho yo estas reflexiones que lo que quería es que las tuvieran, digamos, claras, aunque de manera escéptica, para enfrentar lo que viene. Ya hemos venido hablando de lo que es análisis económico del derecho y cuando vemos uno de los principales, digamos, promotores de esta aproximación, de ver el derecho como un fenómeno desde los términos y desde el pensamiento económico, tenemos a Richard Posner. Es decir, su aproximación es desde la judicatura, desde la resolución de conflictos como tal. Pero más cercanos también tenemos, y pudimos compartir con él en unas jornadas hace par de meses, tenemos al Pierluigi Chassoni, que tiene también un interesante libro sobre análisis económico del derecho. Nuevamente es abordar las realidades jurídicas desde una perspectiva mucho más amplia que el pensamiento y la cultura jurídica, sino también del pensamiento económico y de la cultura y la filosofía económica. Pero hay también otros muy importantes autores como Guido Calabresi, que tiene entre obras más importantes el costo de los accidentes, un análisis legal y económico, o el futuro del derecho y la economía. También tenemos otro de los casos que es elecciones trágicas. Y la última que tenemos aquí, el costo de transacción. Quedémonos con esa idea, el costo de la transacción. Asignación de recursos y reglas y responsabilidad. Esa es una de las obras esenciales de lectura obligatoria para poder acercarse de manera más firme a lo que es la idea de análisis económico del derecho. Pero también tenemos, y nuevamente aquí, el tema del costo y analizar el costo de transacción. Ronald Coase, el problema del costo social y la naturaleza de la empresa. Más allá del acercamiento dogmatic que solemos hacer los abogados, de repetir y concebir la norma y principalmente la norma jurídica como producto político de los estados a través de la legislación como algo que, bueno, que no lo vamos a obedecer, pero debe también tenerse una lectura mucho más amplia de la misma. Carl Darmann también tiene un problema de la externalidad. Y aquí nos vamos a ir a uno de los elementos, que es el último de los puntos que tenemos aquí, que es, bueno, los costos de celebrar un contrato, ¿ok? O entrar en una relación. Tienes que averiguar la información, investigar, la toma de la decisión también tiene un costo y que decir que este es el punto que yo quería hacer un poco más, hincapié, la verificación y vigilancia en la ejecución de los contratos. Eso tiene un costo y un costo de aproximarse. Eso es lo que te va a ver cómo resolver o no la situación jurídica que se están desarrollando entre las partes o en caso de conflicto o ruptura, cómo resolverlo. Más allá de la imposición, digamos, autoritaria o de autoridad de la ley. Ya más cercanos a nuestra realidad latinoamericana tenemos al doctor Enrique Gersi que tiene unas obras espectaculares, los recomiendo. Entra en YouTube, tiene unas ponencias y unas tesis maravillosas que habla y principalmente estas tres me llaman mucho la atención. La teoría del intercambio de titularidades. ¿En qué sentido? La titularidad como una dimensión del derecho de propiedad más afín a la cultura de la transformación digital. O el carácter competitivo de las fuentes del derecho. Vamos a tener distintas fuentes ya que no necesariamente van a venir como el producto político de los estados. ¿Por qué no pensar en estándares libres y voluntarios? O tema que bien vale la pena que analicemos desde las distintas realidades de nuestros países y en el caso de Venezuela que estamos hablando, la informalidad económica y el costo del derecho. Creo que esto es un tema de obligatorio tratamiento aquí en la realidad venezolana con todo lo que está ocurriendo relativo a la voracidad fiscal que ha llegado ya a niveles de depredación. Yo creo que es importante que analicemos esto. Ya acercándonos a una idea ya más global de lo que comprende la idea de disminución del análisis económico del derecho como lo es la disminución de costos y procurar la mayor eficiencia posible maximizando el valor económico y minimizando los costos sociales. Yo creo que es evidente que tecnologías como blockchain más allá de las críticas que se le puedan hacer a las criptomonedas en términos específicos son una realidad que permiten disminuir esos costos de transacción y por supuesto vas a tener una visión mucho más clara y una manera más sencilla de resolver los problemas. Nuevamente web 3 es el web de la propiedad pero no entendía propiedad como la conocemos sino la titularidad. Vamos ya entonces pasando a lo que serían las reflexiones finales que vienen de unir estas tres pilares de cultura jurídica de transformación digital y análisis económico del derecho con vista a las reflexiones y recomendaciones de tener pensamiento crítico e incluso escéptico. Existe algo y bien lo sabía Jordano Bruno en esa época estamos hablando de 1600 inicios del siglo XVII finales del XVI perdón del XVII del XVI las matemáticas resulta que las matemáticas son una realidad no se crean se van descubriendo y todos estos fenómenos que estamos nosotros experimentando propios de la transformación digital son producto de las matemáticas las criptomonedas son producto matemático los algoritmos son producto matemático la inteligencia artificial son producto de las matemáticas por eso es que el nuevo abogado el jurista debe entender que hay un nuevo actor que es aquel matemático que descubre esas fórmulas que descubre esos algoritmos que los coordina que los programa recuerdan que íbamos a hablar del código de Amurabi bueno el código de Amurabi cuando lo ven son supuestos de hecho y consecuencia si ocurre una cosa entonces la otra no es muy distinto a lo que está planificado un algoritmo un programa no es nada distinto a un código como el código de Amurabi o cualquiera que nos tenemos es un algoritmo es una serie de pasos de los cuales tuvimos unos supuestos que se dan uno otro u otro van a ocurrir tal cual u otra consecuencia jurídica y se van organizando por eso es que cuando se habla que el código es derecho es que podemos estar estamos en efecto frente a una nueva fuente de sistemas normativos una nueva fuente del derecho que no necesariamente va a ser legislado por eso es que vemos que hay tanta resistencia del pensamiento jurídico y del derecho en acoger lo que es la data la big data y lo que es la ciencia de la computación importantísimo teoría de juegos son fórmulas que se utilizan para toma de decisiones es que acaso la función jurisdiccional no son tomas de decisiones y si nos nos asentamos nos basamos y nos apoyamos de las tecnologías y a su vez de fórmulas matemáticas vamos a tener mejores soluciones programación y contratos inteligentes ya son programas y son materias en la formación del pensamiento jurídico caso famoso es el del profesor Nick Szabo que no solamente es abogado es jurista sino que también es computista la lógica la lógica es esencial para entender estos fenómenos teoría de sistemas cómo van a coexistir e interactuar los distintos sistemas normativos con distintos sistemas de pensamiento y qué decir a pesar de que pudiéramos tener aproximaciones encontradas en muchos aspectos de la ponderación de derechos fundamentales mediante la cual Robert Alexia a través de fórmulas propone resolver temas de derechos de conflictos entre derechos fundamentales nuevamente aquí pudiéramos hablar muchísimo la importancia es aproximarse a que existen propuestas de llevar esto a ponderación y utilización de fórmulas también apartarnos de la idea del Estado como el único que puede hacer justicia ideas que pudieran sonar chocantes como la estatización la desestatización del derecho o del proceso pensar en las formas de justicia sin Estado y qué decir de casos reales como el de Cleros que es de justicia descentralizada que recientemente hace par de semanas pudo resolverse un caso que caso prueba que en Argentina hubiese tomado dos años como mínimo resolverse en tres días fenómenos como estos por supuesto nos van a ayudar a tener una aproximación a la idea económica del derecho mucho más afín cómo litigar o no o cómo entrar en una relación contractual o no nuevamente hay que pensar hay que analizar lo que es la criptografía la inteligencia artificial y el proceso judicial conclusiones no quiero yo proponerles ninguna conclusión sino que sean ustedes mismos los que arriben a sus propias conclusiones dentro de las cuales estos son elementos que debemos tener presente cuando hay una sociedad hay derecho y si estamos en una sociedad digital debe haber un derecho digital un derecho digital que debe obedecer a nuevos sistemas de fuentes a nuevos sistemas de interacciones nuevos sistemas de resolución de conflictos recuerdan que les dije el mapa no es el territorio si el territorio cambia y nuestros nuevos territorios son digitales el mapa va a ser digital y las instituciones en el caso jurídicas y económicas también van a tener esa influencia digital como bien decía John Locke el objetivo de la ley no es abolir o restringir sino preservar y ampliar la libertad estamos en momentos en los cuales ya la ley no la podemos ver únicamente como producto político de los estados tenemos sistemas normativos alegales o ajenos a la producción legislativa nuevamente muchísimas gracias por esta atención y espero haber quedado dejado más dudas que certezas que esa es mi intención para poder entrar en este tema gracias testo